Después de que la fiscal general Telma Aldana confirmara arraigo contra el hijo y el hermano del presidente, surgieron más comentarios sobre el caso Botín del Registro de la Propiedad y por eso preguntamos a nuestros seguidores lo siguiente. ¿Fue valiente el presidente Morales al hacer público este caso? ¿Debe la familia del presidente ser sometida a juicio como cualquier otro ciudadano? Vamos a conocer las respuestas. Mayra Monterroso Grajeda, valiente, se adelantó al jueves de Cicic, ya escuchó pasos de animal grande y si el dinero sirvió para la campaña, esto se viene grande, este binomio corrupto no termina el año. Como pueblo estamos hartos de tanta corrupción. Augusto Orozco, creo que la desfachatez ha llegado a su mayor límite y el señor Morales lo representa. Al verse copado y descubierto no le quedó más que salir a darse aires de padre responsable cuando en realidad él sabía de la falta de su hijo. Lucrecia Bautista, ahora si el presi fue valiente, no. Eso él lo sabía desde antes, salió hasta ahora, pero no en conferencia de prensa. Antes que fuera otro jueves de Cicic, él y su hermano han sido socios desde siempre. Carol López Contreras, este señor no es ningún valiente, lo que pasa es que él estaba enterado de todo y seguramente le pasaron el norte que los habían descubierto. Giovanni Carrera, eso no es valentía, eso es otra mentira más del señor Jimmy Morales. Así dijo muchas veces en su campaña que no iba a aceptar transfugas y cuando eso pasó y se le cuestionó fácil se lavó las manos. Dijo que su gobierno iba a ser transparente y de eso nada. Marco Antonio Turcios, sin lugar a dudas le debe doler que la justicia ahora se le aplique a la familia, pero si estamos en una democracia todos somos iguales ante la ley. Como consecuencia merece elogio por el acto de indicar que no interferiría en la aplicación de la ley. Ángel Kulajay, algunos dicen que no fue valentía. Bueno, se respeta, pero al menos a mi punto de vista hizo lo que nadie ha hecho, dar la cara. Sí, claro la inmunidad no la tiene, la familia la tiene él, pero al menos expuso su punto al pueblo. Marjo Bailón, está en el poder por voz y voto electoral. Por consiguiente, así como a los exmandatarios Pérez y Valdetti, se le sometió a juicio, ellos deben pasar por la misma prueba de fuego. Guatemala necesita justicia. Más de mil comentarios fueron parte de esta publicación que en su mayoría rechazan la mentira y la corrupción. Los guatemaltecos piden justicia y sobre todo más explicaciones sobre cómo esto pudo sucederle a la familia presidencial. Soy Melanie González, nos vemos el próximo domingo aquí en Tu Voz.